El CBT-107 se coloca como una de las mejores instituciones del nivel medio superior a nivel estatal, toda vez que algunos de sus alumnos que han ingresado han logrado colocarse en puestos importantes a nivel nacional e internacional. Así lo manifestó el director del plantel, Roberto González Gutiérrez. Más de 500 alumnos recibieron sus documentos ya que los acredita como bachilleres. Además de eso tuvimos la oportunidad de entregar un certificado de competencias en Microsoft, otro certificado de competencias laborales y algunos más lograron otro tipo de documentación, como por ejemplo el caso de los títulos. Y eso nos hace considerarnos como una institución de nivel medio superior que a nivel estatal está dando muy buenos frutos. Y lo vemos por los jóvenes que han ingresado o solicitado sus aspiraciones a las universidades. El día de ayer gustosamente algunos padres de familia me dijeron que sus hijos se habían quedado en la Universidad de Puebla, otros en la Universidad de La Cruzana y así. Entonces también nos han comentado que muchos alumnos del CBT-107 los han trascendido más allá en diferentes puestos a nivel nacional y otros a nivel internacional. Esos logros han ocasionado que se hayan entregado mil fichas para aspirantes de nuevo ingreso. Sin embargo, el director señaló que solo se recibirán a 700 estudiantes. Por otro lado, estamos ahorita en el proceso de admisión de jóvenes de nuevo ingreso. Y bueno, pues hasta el momento se repartieron aproximadamente mil fichas, de los cuales únicamente se van a ingresar al CBT-107 para el nuevo ciclo, 700 alumnos. Haciendo un esfuerzo por seguir en el proceso de motoría de calidad de los alumnos, bueno, pues se tomó una selección y se están tomando jóvenes que en el examen de admisión tuvieran los aciertos considerables. Y bueno, pues una vez que agotados esos límites, estamos ahorita en el proceso de ajustar con alumnos que tengan promedios sobresalientes a efecto de contar con un número de 700 alumnos de nuevo ingreso que estarán iniciando clases en el próximo 20 de agosto. González Gutiérrez dijo que para poder aceptar más alumnos, es necesario gestionar ante las instancias correspondientes recursos para poder construir más aulas y solicitar que se incremente la plantilla docente. Nuestra plantilla de personal, nuestra capacidad, pues está topada. Para poder recibir más alumnos necesitamos mejores, más instalaciones y desde luego que nos doten de más personal, porque son los que finalmente atenderán a nuestros alumnos. En estos momentos, pues nos están terminando tres aulas más, pero esas tres aulas más eran las que necesitamos para que nuestros alumnos no anduvieran de una aula a otra, sino que ya tengan sus propias aulas y con ello estamos formando el aula didáctica de logística, un aula específicamente para química y otra aula para lectura de los jóvenes. De esa forma, para procurar todavía reforzar más la educación al interior, procurando con una educación integral. Para Red Informativa, Jorge Acevedo.